¡Tu pelo estremo! Correte bailando tu eres reina donde quiera Por esa gracia con que muevas tus caderas Huele como Juana la Cubara El ritmo que se siente es sabroso como cubo de manzana Huele como Juana la Cubara Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Huele como Juana la Cubara Para seguir el ritmo no te tienes que mover igual que Juana Huele como Juana la Cubara Quiero bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Huele como Juana la Cubara Taca en una rueda Juana porque ya empezó a bailar Esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar Baila en este ritmo que es la pura sabrosura Muévete mi negra que esto se escanea la pura Correte bailando tu eres reina donde quiera Por esa gracia con que muevas tus caderas Huele como Juana la Cubara El ritmo que se siente es sabroso como cubo de manzana Huele como Juana la Cubara Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Huele como Juana la Cubara Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Huele como Juana la Cubara Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Huele como Juana la Cubara ¡Extrabo! ¡Extrabo! Huele como Juana la Cubara El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Huele como Juana la Cubara Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Huele como Juana la Cubara Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Huele como Juana la Cubara Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Huele como Juana la Cubara Huele como Juana la Cubara Gracias por ver el video.